Música Cordial saludo, mi nombre es Norman Mercado, profesor de la Facultad de Ingeniería y tengo a cargo los cursos, entre otros, de Circuitos Eléctricos II que es el tema que nos va a ocupar en estos 30 videos que vamos a desarrollar también métodos numéricos y matemáticas especiales y ecuaciones diferenciales normalmente para estudiar el curso de Circuitos Eléctricos II que tiene que ver con el análisis de circuitos en el dominio de la frecuencia previamente en el curso de Circuitos I se presentan los fundamentos de los circuitos los principios circuitales básicos, los capacitores, los inductores y el análisis de circuitos en el dominio de tiempo ya en este curso de Circuitos II el análisis se efectúa en el dominio de la frecuencia pero haremos un estudio sistémico de los circuitos y vamos a empezar con un repaso de lo que en principio se vio en el curso de Circuitos I bueno, este repaso es necesario para poder contextualizar los temas que vamos a desarrollar en este curso de Circuitos Eléctricos II te hagamos un análisis de los dos sistemas lineales invariantes en el dominio de tiempo ¿qué es un sistema? básicamente un sistema lineal invariante en el tiempo consta de ciertos elementos digamos en el caso de los circuitos resistores, capacitores e inductores tales que cuando el circuito se excita con una señal X de T la respuesta es otra señal Y de T es por eso que es necesario hacer un estudio previo de las señales ¿cierto? y ver cuáles son las propiedades que presentan los sistemas lineales invariantes en el tiempo ¿sí? aquí está el esquema pues de bloques de un sistema independientemente de que sea un sistema eléctrico o un sistema mecánico o un sistema neumático por supuesto que nos vamos a concentrar en los sistemas eléctricos ¿no? ¿en qué consiste el análisis? el análisis consiste en predecir cuál será la respuesta Y de T ante una excitación determinada de X de T ese es el concepto de analizar un sistema y ese análisis en principio se hace en el dominio de tiempo y ya luego pasaremos a lo que nos ocupa que es el dominio de la frecuencia normalmente cuando uno plantea las leyes y principios que rigen al sistema en este caso al circuito resulta una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes este tipo de ecuaciones diferenciales lineales se presentan en un curso que se llama ecuaciones diferenciales ¿no? para el cual también tengo 31 videos que el estudiante interesado puede recurrir a ellos por esta misma plataforma esta es una ecuación diferencial de orden N ¿cierto? y se obtiene a partir de las leyes y principios que rigen al sistema ¿no? en forma resumida este es un operador el que acompaña a la salida que lo vamos a llamar PEDD operando sobre Y de T igual a X de T bueno, X de T no es otro operador Q de D operando sobre X de T ese fue el tema que se trabajó en el curso de ecuaciones diferenciales pero aquí veamos como nos va a ayudar eso para continuar con una presentación adecuada ¿no? del tema que nos ocupa de acuerdo con lo que previamente se verá el grado del polinomio Q debe ser menor o a lo sumo igual al grado del polinomio P es decir podríamos tener ecuaciones de esta forma D2 más 3D más 2 operando sobre Y de T igual a 2D más 1 operando sobre X de T ¿cierto? en este caso se cumple que el grado este es de primer grado y este es de segundo grado puede ser de grados iguales para determinar la solución general de la ecuación diferencial se encuentra que hay dos maneras hay dos partes, perdón una parte que depende de la homogénea de la homogénea de la ecuación diferencial es cuando está igualada a cero o sea la homogénea es P de D operando sobre Y de T igual a cero y una solución particular que también se llama respuesta forzada estas constantes se determinan a partir de las condiciones iniciales del sistema es decir la energía inicial que tenga el sistema para un sistema de orden 2 por ejemplo las condiciones iniciales son Y en cero y Y' en cero para un sistema de orden 2 para un sistema de orden 3 habría que una nueva condición inicial que es Y' evaluada en cero en general pues la solución del sistema la solución del sistema la respuesta pues tendrá una transitoria y una forzada la forzada es la misma solución particular esa solución transitoria que depende de las condiciones iniciales del sistema normalmente para circuitos eléctricos estables esa solución desaparece con el tiempo de tal manera que después de mucho tiempo lo que queda es la forzada que depende única y exclusivamente de la excitación aquí les voy a mostrar un ejemplo ¿cierto? de un sistema de orden 2 en este sistema de orden 2 este es P de D y la excitación es 10 o sea es una excitación constante con base en lo que se estudió en ecuaciones diferenciales este me tienen que dar las condiciones iniciales Y de cero y Y' en cero normalmente esas condiciones iniciales son cero es decir normalmente el sistema está inicialmente en reposo vamos a encontrar la solución el polinomio característico asociado a la ecuación diferencial es este las raíces de ese polinomio son menos 2 y menos 1 y por lo tanto la solución complementaria será una constante por la primera solución y otra constante por la segunda solución y la particular que se determina con base en el método del operador inverso también estudiado en ecuaciones diferenciales al reemplazar d por cero me queda 10 medios o sea 5 esta es la solución general de la ecuación diferencial ¿si? y al aplicar las condiciones iniciales vamos a obtener esta solución 5e a la menos 2t menos 10e a la menos t más 5 y todo por u de t o sea válido para t mayor que cero mire que la curva arranca en el punto cero cero y la pendiente en ese punto es cero para indicar que y prima es cero y se estabilizará ¿cierto? cuando el tiempo sea mayor que 5 segundos y se estabilizará el valor de 5 que es dependiendo de las unidades no son voltios o amperios en fin los sistemas lineales invariantes presentan ciertas propiedades que nos permitirán facilitar el análisis en lo que sigue la primera y una de las más importantes es la linealidad que dice que si yo si la respuesta a x1 es y1 y la respuesta a x2 es y2 entonces la respuesta a c veces x1 será c veces y1 y la respuesta de la suma es la suma de las respuestas ese es lo que llaman también principio de superposición o propiedad de linealidad causalidad si yo traslado la excitación en el tiempo la respuesta se trasladará trasladará perdón en la misma cantidad es decir que si yo aplico la excitación en el instante t sub cero la respuesta arrancará a partir de ese instante t sub cero esta derivación establece que si yo derivo la entrada la salida también se deriva y lo mismo si se integra la entrada la salida también se integra estas son propiedades importantes en el análisis de los circuitos que vamos a trabajar lo mismo si la excitación se integra la respuesta también se integra hablemos de lo que se llama la respuesta natural cuando el sistema hay una función que vieron en circuitos 1 que es la función impulso o delta de Dirac no estoy interesado en repetir el tema del impulso pero es una condición sine qua non se podrá entender lo presentado en este video cuando la excitación es el impulso la salida del sistema se designa por la letra h de t y se llama respuesta natural esta respuesta natural es fundamental es como decir la respuesta natural son las huellas digitales del sistema todo sistema se caracteriza por tener una única respuesta natural y me va a permitir de acuerdo con lo que veremos si se conoce la respuesta natural de un sistema se podrá hallar la respuesta ante cualquier excitación la respuesta natural se puede determinar a partir de la respuesta al escalón o sea si uno deriva el escalón aparece el impulso entonces de acuerdo con la propiedad de la derivada conocida si esta por ejemplo es la respuesta al escalón por decir algo si la derivo si derivo esa respuesta obtengo la respuesta al impulso la derivada de 5e a la menos 2t es menos 10e a la menos 2t la derivada esta da más 10e a la menos t y la derivada de 5 es 0 esa es la respuesta natural del sistema que hemos trabajado previamente en el ejemplo 1 que es lo que esta parece indicada finalmente para esta parte del análisis pues en el dominio de tiempo de acuerdo con lo que dije hace un rato si se conoce la respuesta natural de un sistema es posible hallar la respuesta ante cualquier excitación usando lo que se conoce como la integral de convolución es decir aquí está el sistema lineal invariante cuya respuesta natural es h de t si la excitación es x de t la salida será h de t convolución x de t y la convolución se define así integral de 0 a t de h de t menos tau por x de tau de tau por u de t tau es una variable muda pues y es conmutativa o sea es lo mismo h de t convolución x de t que x de t convolución h de t la convolución es una integral ¿cierto? una integral definida entre 0 y t y el resultado y el resultado es una función del tiempo que es la salida del sistema y de t es x de t convolución h de t aquí tenemos un ejemplo sencillito no me interesa pues enredarlos con esto vamos a suponer que la la respuesta natural de un sistema es t por e a la menos t de t o sea a partir de t igual 0 para ya la respuesta ante la excitación esta hay que efectuar la convolución ¿cierto? o sea la salida será t por e a la menos t convolución e a la menos 2t y de acuerdo con la definición será la integral entre 0 y t de esta x de tau o sea tau por e a la menos tau por e a la menos 2 veces t menos tau por el diferencial de tau esta integral al hacerla pues nos va a dar esto e a la menos t por t menos 1 más e a la menos 2t y todo por u de t no es sino un poquito de de paciencia ¿no? y y efectuar esta integración ¿no? que no es demasiado complicada ¿no? ¿cierto? y ese básicamente es el el tema cortico pero aquí están los fundamentos de lo que sigue o sea yo sugeriría que al al mirar el video desarrollen por lo menos esta integral ¿cierto? y vean por qué da esto ¿cierto? esos son insumos importantes para lo que viene ¿sí? felicidades